Las autoridades chinas intensificaron los esfuerzos el miércoles para recuperar los desaparecidos después de un tornado con vientos de más de 117 kilómetros por hora volcó un barco crucero en el río Yangtze. Hasta ahora, solo 14 personas han sido encontradas con vida, entre ellos el capitán de la nave, mientras que 19 se confirman muertos y más de 400 desaparecidos. El área de búsqueda se ha ampliado hasta 220 kilómetros aguas abajo, lo que sugiere que muchos cuerpos podrían haber sido arrastrados lejos de la escena. Además, la lluvia y el mal tiempo han complicado aún más los esfuerzos de rescate. Los últimos grandes aguaceros han hecho el agua fangosa. El agua fluye más rápidamente y hay arrecifes bajo el agua. Zhu Cheng Wang, el portavoz del Ministerio de Transporte de China, dice que sus colegas se enfrentan a muchas dificultades, pero no se darán por vencidos. La tarea más importante por ahora es el rescate de la gente. Todo lo que estamos haciendo se centra en esto. Mientras tanto, en Shanghai, enfrentamientos estallaron entre manifestantes y policías después que los familiares exigieron que el gobierno proporcione información sobre el destino de los desaparecidos. Kai Bin, cuya madre y tía estaban en el barco, fue uno de los manifestantes. Él cree que, al participar en la manifestación, podría enfrentar repercusiones. Creo que ya estoy en la lista negra, pero no me importa porque yo no tengo más familia. ¿Cuál es la razón de vivir si no tienes familia? Si nunca me ves de nuevo, por favor, acepte mis disculpas. Ramón Taylor, para La Voz de América.